Porque me amaste y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste, eres el hombre primero Entonces, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, tú me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí, Señor primero Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo y te agradezco, Señor Te amo más que a mi vida Te amo, Señor Te amo más que a mi vida 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 Pero hoy has aprendido Hoy has entendido Como decía esta palabra Dios te ha hecho entender Que eres la niña de los ojos de Dios Y esto va con los hombres también Hoy Dios te ha hecho entender Que eres un varón de Dios Capaz de hacer las cosas Que Él en sus propósitos Y en sus planes te ha mandado hacer Aleluya Hay procesos, hay caminos Pero el propósito de Dios No se va a dejar de cumplir Por lo que tú piensas de ti Aleluya Dios no está haciendo planes Sobre tu vida De acuerdo a lo que tú crees Que puedes hacer Él sabe lo que puedes hacer Él sabe hasta dónde puedes llegar Así que yo quiero Que nos despidamos ahora Con gozo Y diciendo ¿Sabes qué? Soy la niña de los ojos de Dios